Acabamos de firmar un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial lleve adelante los exámenes a todos los motormans. Es un examen que se hace anual, psicofísico, psiquiátrico, muy completo, de una institución de excelencia, que en este caso es pública, para darle mayor rigurosidad a los controles que debe llevar el Estado para que los motormans desempeñen su función. Esto no es en contra de nadie, es a favor de los pasajeros y a favor de los motormans. A partir del próximo martes empiezan a ingresar los primeros motormans, que en este caso es personal de la línea del ferrocarril Sarmiento. Y así sucesivamente van a ir ingresando de todas las líneas. Ahí veremos un protocolo de recompensación, a ver qué actitud no cumple y si es posible sortear ese cumplimiento, esa actitud, se hará lo que corresponde. Y si no, se lo desplazará a cumplir otra tarea, siempre respetando la intangibilidad de su salario. Las características son las mismas características que tienen todos los pilotos de avión. El instituto al cual hacía referencia el Ministro Randazzo es un instituto que depende de la Fuerza Aérea Argentina y es el instituto que da la habilitación para todos los pilotos de avión, ya sean todos pilotos militares o pilotos civiles o comerciales. En el caso de los pilotos son exámenes bianuales, cada seis meses que se renueva ese examen y es un examen que tiene una rigurosidad importante. De hecho, nuestro instituto es un instituto que participa de todo lo que es la legislación internacional. Es decir, que estamos normados y normatizados con los mismos niveles de exigencia que tienen el resto de los países del mundo. ¡Gracias!